Hola amigos, bienvenidos. Bueno, en este video te voy a dar 5 razones válidas del por qué vas a seguir vendiendo después de la temporada de Navidad. Que se supone la temporada de Navidad se acaba, entonces pensamos, no, ahorita van a bajar las ventas, no es un mejor momento, no. Al contrario, la verdad, en ocasiones las personas compran más después de la temporada de Navidad. Siempre vamos a consumir, somos consumidores, necesitamos cosas constantemente para nosotros mismos, para el hogar, entonces realmente las ventas siempre van a estar presentes. La comunidad, esto, bueno, en Estados Unidos las personas usualmente ya tienen todas sus tarjetas puestas en las plataformas, entonces con un clic, dos clics, ya las personas están comprando cualquier producto. Entonces créeme, las ventas siempre van a seguir. Entonces aquí en este video te voy a dar 5 razones por las cuales debes estar en las plataformas de internet o comenzar en el 2007 con una plataforma de internet, cualquiera que sea Amazon, Ebay o Etsy. Bueno, la primera razón son las tarjetas de regalo o las gift cards. Estas tarjetas, esto pues tienen ya dinero, te las dan esto para no darte un regalo, digamos físico, entonces mejor te dan ese dinero dentro de la tarjeta y tú las gastas más que nada. Son tarjetas que se van a gastar esto online, entonces las personas van a ir a internet, van a mirar ciertas tiendas y las van a gastar. En este caso, estoy hablando de Amazon más que nada porque Amazon es una de las plataformas que más venden tarjetas de regalo en la temporada de Navidad, entonces las personas siempre corren a la plataforma de Amazon a comprar ese regalo. Y recuerda, Amazon prácticamente es como si fuera eso, un centro comercial grandísimo, un mall porque tiene toda la clase de productos, ropa, accesorios, cosas para la cocina, para el garage, para el baño. Entonces, de verdad que hay productos, infinidad de productos, entonces las personas pueden conseguir lo que quieran y eso significa ventas para ti si tienes algún producto en la plataforma de Amazon. Por supuesto, también está eBay que también tiene gift cards y todo, pero pues en eBay se consiguen un poco de cosas ya más usadas o de colección, pero entonces la plataforma número uno ahí sería definitivamente Amazon, donde las personas van a gastar esas tarjetas y el gastar esas tarjetas significa ventas que tenemos esto para nosotros los que somos los vendedores en e-commerce. Bueno, la segunda razón es esto, bueno, esto ya hablando un poco más de cuando tú revendes cosas en internet, digamos en la plataforma de eBay, esto, digamos las personas tienen cosas en su casa y compran nuevas cosas, nueva ropa o quieren simplemente cambiar, yo qué sé, los muebles o quieren cambiar cosas en el garage. Entonces, todos esos productos ellos van y los donan o los venden en los garages, entonces es una temporada buenísima porque lo que es esto del mes de enero y febrero, los tres primeros meses del año, siempre las personas hacen muchos garages para esto, deshacerse de todo eso o simplemente si no quieren vender nada van y lo donan. Entonces ahí realmente, digamos, para revendedores como en mi caso, para eBay o para Etsy, la verdad es una temporada buenísima porque se puede conseguir muchísima mercancía muy económica que las personas simplemente se quieren deshacer de eso y para nosotros, digamos, tiene otro valor que ya conocemos un poco más del mercado, entonces realmente es una temporada buenísima esto para llenar nuestro inventario. Bueno, la tercera razón es que las personas, y aquí de verdad incluyéndome la mayoría, esperamos a que pase la temporada de Navidad, que a veces los precios suben, entonces esperamos mejor que después empiecen las promociones desde el mes de enero, entonces realmente es algo súper común que las personas esperan las promociones, esto, los descuentos de enero para hacer sus compras de Navidad para su familia, inclusive para dar los regalos, es algo súper, súper normal aquí. Entonces de verdad que las ventas siempre van a seguir, así sea la temporada de enero que pensamos que está súper muerta las ventas o de febrero, porque las personas usualmente esperan inclusive los regalos, recibir regalos o dar regalos a su familia, inclusive visitarlos apenas hasta esos meses, entonces siempre van a seguir las ventas, así sea solamente para esperar esos descuentos, pero las personas siguen comprando. Bueno, mi cuarta razón es algo acerca de las taxas, hay muchas personas aquí en Estados Unidos que presentan las taxas, lo que son los primeros días del mes de enero, entonces asimismo reciben también la devolución de tus taxas, obviamente esto depende en muchas cosas de cómo presenta las taxas, entonces así recibes dinero de vuelta, pero entonces muchas personas reciben este dinero entre, si las presentan muy rápidamente, reciben obviamente a muy poco tiempo en el mes de enero y febrero, y eso pues quiere decir que las personas van a gastar, tienen ese dinero para comprar alguna cosa en especial, y sobre todo en internet, cosas esenciales para su casa, aprovechar que están los descuentos después de Navidad, entonces utilizan ese dinero más que nada online para comprar algunas cosas, entonces esa devolución de las taxas quiere decir que las personas van a tener dinero para comprar, y pues obviamente van a hacer el gasto de pronto en tu plataforma, en tu tienda, en tus productos. Bueno, y la quinta razón, pero no menos importante, es simplemente que muchas personas esperan después de la temporada de Navidad, y bueno, piensan cosas como que, bueno, todo el año no me compré algo que quería, entonces ahora sí me lo voy a comprar, ya pasó la temporada de darle regalos a toda la familia, y me lo merezco, me quiero comprar algo en especial, yo que sé, una cama, para un carro, o una blusa, entonces van a las plataformas online, y miran de pronto algo, ese algo especial que hay, que de pronto lo compraron en todo el año, y que ya pasó la temporada de regalos, entonces ya están mirando como productos para sí mismos, para, yo que sé, hacer la vida más fácil hasta en el hogar, entonces esto, ahí es cuando también hay muchas ventas, porque a las personas eso es como un regalo que se dan a sí mismos, solamente casi que una vez al año, entonces ahí también es una de las razones fuertes por las que siguen las ventas. Bueno, espero este video te haya motivado para que sigan las ventas súper fuertes después de la temporada de Navidad, si te gustó este video y quieres ver más, por favor suscríbete, siempre estoy esto cada semana subiendo algún video, y también te puedes unir a mi grupo en Amazon FBA, en la plataforma de Facebook, el cual es completamente gratis, ahí puedes encontrar muchísima información por si te interesa entrar en el negocio de Amazon FBA. Bueno, que tengas un feliz día, bye bye.